Cuarto informe de gobierno, Miguel Barbosa Huerta, gobernador. Forjamos un futuro para Puebla. Transformamos el ejercicio del poder en favor de las minorías. Luchamos contra la delincuencia y corrupción sin simulaciones. Marcamos un precedente en la atención al campo, salud, economía y turismo con visión de desarrollo. Recuperamos el patrimonio histórico y natural y mantenemos finanzas sanas. Porque somos un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. ¡Gracias!